Cuanta cura. Pio 9. Nuestro predecesor Gregorio XVI de Gloriosa Memoria, en la misma encíclica Mirari, a saber, que la libertad de conciencia y cultos es un derecho propio de todo hombre, derecho que debe ser proclamado y asegurado por la ley en toda sociedad bien constituida, y que los ciudadanos tienen derecho a la libertad omnímoda de manifestar y declarar públicamente y sin rebozo sus conceptos, sean cuales fueren, ya de palabra o por impresos, o de otro modo, sin trabas ningunas por parte de la autoridad. Eclesiástica o civil. Pero cuando esto afirman temerariamente, no piensan ni consideran que predican la libertad de la perdición, San Agustín, Epístola 105 al 166, y que, si se deja a la humana persuasión entera libertad de disputar, nunca faltará quien se oponga a la verdad, y ponga su confianza en la locuacidad de la humana sabiduría, debiendo por el contrario conocer por la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo, cuán obligada está a evitar esta dañosísima vanidad la fe y la sabiduría cristiana, San León. Epístola 164 al. 133, Parte 2, Edición Val. Epístola 164 al. 133, Parte 2, Edición Val.